... Bueno, ya estamos de regreso en Little Día, estamos en esta ocasión con el intendente de Tarapacado, Michel Cartes, siempre una de las figuras más polémicas de nuestra región, siempre una de las figuras más complejas para poderla traer a nuestro programa por su apretada agenda. ¿Cómo está, intendente? Muy bien, Karim, ¿tú cómo estás? Bien, también. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y gracias también por estar acá con nosotros. Intendente, en el último tiempo, una de las cosas, de las informaciones que más ha acaparado los medios de comunicación de la región es el tema del presupuesto de la primera región, ¿cierto? Así es. Por ahí que la gente del PC dice que esto no fue publicado previo a una discusión, que fue publicado sin una previa discusión. El CORE aparece diciendo otra cosa. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo la afecta? ¿Cómo lo siente? O sea, para mí todo lo que está relacionado con lo que es el presupuesto regional está súper claro. Ya. Cuénteme cómo es. Yo, como en mi calidad de intendente, bajo ningún punto de vista, puedo ir en forma autónoma a la sub-DERE o a la DIPRES a presentar un presupuesto. Eso no corresponde, no aplica. Y aquí quienes le dan la luz verde al intendente para presentar el presupuesto son los consejeros regionales. En esta región son 14 y dos de ellos me acompañaron, que es el presidente Richard Godoy y, por otro lado, el consejero Zavala, quienes estuvieron presentes en todas las jornadas que tuvimos en Santiago, presentando el anteproyecto regional de inversión, que es el ARI 2015, que yo aprobaron anteriormente. Paralelamente a eso, ya habían sesionado en 15 comisiones para aprobar el presupuesto regional. Por lo tanto, a mí lo personal me llama tremendamente la atención que el señor Lago esté haciendo un mal uso de una información como esta porque no corresponde. De hecho, hay grabación, todas las sesiones están grabadas en las cuales él levanta su mano y dice, doy mi voto a favor. Así de simple. Y tajante. Ahora, que el diputado Gutiérrez haga las fiscalizaciones, haga las visitas inspectivas, a mí me parece perfecto. En su calidad de parlamentario y los cuatro parlamentarios de nuestra región así lo pueden hacer porque es para lo cual están mandatados. Y bajo ese punto de vista yo no tengo ningún inconveniente. O sea, usted se siente completamente tranquilo con esta batalla de alguna forma mediática que se ha dado. No, si no hay ninguna batalla mediática. Ninguna. Aquí los certificados son claros. Los certificados del... Hay un certificado que es malo, el que efectivamente dice la prensa, si no me equivoco, el 185, ya el cual dice que se aprueba el ARRI 2015 y posteriormente, creo que el día 28, sale el certificado 203 que deja absolutamente nulo el anterior. Y en la sesión del 5 de agosto, el certificado 209 y 210, dice que el anteproyecto regional de inversión está aprobado por los 12 consejeros regionales que estaban en la sala. Ante eso, no hay nada más que hablar. Ok. Intendente, por otro lado, cuénteme, usted estuvo hoy en un encuentro de intendentes, ayer, antes de ayer no más estuvo. Estuvimos ayer en un encuentro de intendentes en la región de Antofagasta, de la madrozona norte, donde estaban los intendentes de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Estuvimos también con un grupo de seis emprendedoras de la región de Tarapacá, que estuvieron acompañando a la directora del CERNAM, donde de igual forma había emprendedoras de las mismas regiones que les mencioné, más Jujuy, Tucumán y Salta. Principalmente para hablar sobre los derechos de las mujeres, las oportunidades que tienen que tener las mujeres y las oportunidades en todo lo que está relacionado con las políticas de género que está impulsando la presidenta Bachelet. Y a nivel de intendente, bueno, trabajar unidos con Matrozona Norte en potenciar e incentivar todos los proyectos que vengan en directa relación. Por ejemplo, en el caso de nuestro interés, la región de Tarapacá, en máxima prioridad, el tema de la habilitación y el mejoramiento del puerto de Chique, la habilitación de un nuevo paso fronterizo, la habilitación del delito 60, de tal forma que podamos generar que todos los países que están relacionados con todo lo que es el CICOSUR puedan transitar sus cargas por el puerto de la región de Tarapacá y que es lo que nos va a ayudar en la salida y en la explotación fuertemente. Es uno de los proyectos principales, digamos. Yo creo que nosotros tenemos que marcar hitos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y uno de esos hitos para mí es el estadio Terracampeones, que lo estamos logrando ya con el apoyo de la ministra del Deporte, en la construcción y en la materialización del hospital de alto ospicio, en la administración de la presidenta Bachelet, es ver la posibilidad de incorporar en agenda e incorporar a la carpeta la construcción del centro oncológico. Y paralelamente a eso se viene todo lo que está relacionado con lo que son los corredores bioceánicos, con lo que es el puerto y con lo que hoy día es más importante también, que son los distintos planes de reconstrucción. Igual la tarea suena titánica, suena bastante fuerte. Suena titánica, pero son temas de región. Son temas de región. Y yo creo que todas las personas que están relacionadas con la política en la región de Tarapacá van a estar tremendamente alegres con estas noticias que son los grandes desafíos que nos estamos planteando aquí en adelante. Intendente, ahora pasemos rápidamente al tema seguridad. Es uno de los temas que básicamente aparece todos los días en la prensa, que se siente en el ambiente. Eso se siente. Bueno, usted no lo sentirá porque está siempre con el CAI, con su guardia, qué sé yo. Pero la gente que andamos comúnmente en la calle... ¿Calla? Claro. Sentimos inseguridad. Sentimos que Iquique está con una delincuencia creciente. Estamos, bueno, en la mañana, por ejemplo, vinieron solamente tres alumnos que fueron asaltados acá del Humberstone. Los asaltaron otros tres de 13 años acá a la vuelta con pistola. ¿Cómo cree usted que podría enfrentarse a ese problema para que esta ciudad vuelva a ser un poco más segura? Bueno, estamos realizando un plan estratégico en todo lo que tiene que ver y que tiene relación con la seguridad pública. Principalmente el subsecretario Antonio Frey ya está implementando a nivel nacional un plan maestro, digamos los plan pilotos, que son tres comunas a nivel nacional, dentro de las cuales está el hospicio. ¿Ya? Y a partir de enero del próximo año se incorporan 33 nuevas comunas, donde en nuestro caso se incorpora la comuna de Iquique. Tiene una inversión aproximadamente que supera los 1.600, 1.500 millones de pesos en todo lo que está relacionado. Bueno, principalmente fortalecer el trabajo con Carabineros, fortalecer el trabajo con la Policía de Investigaciones. Dentro de esto son tremendamente importantes los alcaldes con sus equipos de seguridad ciudadana, fortalecer los equipos, mejorar las redes también con las distintas juntas de vecinos para saber cuáles son las áreas más vulnerables. En este caso, hoy día, como tú bien lo dices, se ve que ha aumentado un poco todo lo que está relacionado con orden y seguridad. Es producto también de que ustedes, los medios, también se han masificado y pueden mostrar un poco más la realidad. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que antes no se cometían, hoy día sí, mañana no. A mí me interesa enfrentar la realidad, indistintamente venga por un medio de televisión, una red social o por una denuncia, como le hicieron en el caso de los escolares. Pero estamos tremendamente metidos en este tema porque la Presidenta nos ha mandatado preocuparnos con todo lo que está relacionado con la seguridad ciudadana. Yo el otro día he ponido un ejemplo, o sea, si la señora de la esquina va a comprar al almacén de la señora Juanita un kilo de pan, la idea es que ella vuelva con el pan y que no vuelva con la bolsa vacía porque llegó un par de pelados y le robó la plata. Cuando usted me dice, Intendente, yo siempre me gusta clarificarlo un montón para mis televidentes, cuando usted me dice, fortalecer el trabajo con carabineros, ¿cómo es fortalecer? ¿Que hayan más carabineros en la calle o que los carabineros cumplan más horas en terreno que en oficinas? No, nosotros lo que estamos buscando es que carabineros trabajen con un despliegue territorial, más que con un despliegue desde el punto de vista de funciones administrativas. Y no necesariamente quiere decir que carabineros no estén desplegados en la calle, sino que a lo mejor hay que saber identificar cuáles son las áreas de riesgo y dónde la comunidad nos necesita más que otros sectores. Por ejemplo, disculpa, lo conversamos hace un par de semanas atrás con el fiscal Guerra. El fiscal Guerra tiene un área determinada que es el área centro donde es un sector muy vulnerable. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuál es la identificación para llegar a esos sectores y que la comuna esté más segura. ¿Eso siente que tiene que fortalecerse? Sí, por supuesto. La PDI está con nosotros y los alcaldes también. ¿Tiene conversaciones con el alcalde Soria para poder reponer completamente lo que era el sistema de seguridad ciudadana? O sea, el alcalde tiene un plan de seguridad ciudadana, el cual está presentando y el cual quiere poder incorporarlo para fortalecer todo lo que está relacionado con seguridad ciudadana. ¿Cree que va a poder? Depende, obviamente, depende de él que lo presente y si nosotros como gobierno los podemos colaborar a él y a los otros seis alcaldes de la región de Terapacá, bienvenido sea, así va a ser. Ok. Intendente, ¿algo más que contarme? Que se me haya pasado. Siempre tienes algo que contarme, cuénteme algo. Sí, bueno, hoy día, bueno, estamos en el mes de la infancia, hoy día estamos yendo a una actividad de la Fundación Íntegra, donde principalmente lo que buscamos es fortalecer el cuidado y el recuerdo de todos nuestros niños. Disminuir la desigualdad y al disminuir la desigualdad estamos generando igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, que es lo que buscamos con implementar una nueva reforma educacional, la cual principalmente de una educación gratuita, de calidad, que no haya ningún tipo de selección y lo más importante es que la educación no sea un negocio como se está plasmando en esta región y en todo Chile. Es verdad que yo sabía su agenda de hoy, hoy día sí sé que se iba a integrar, no sé, bueno. ¿Sí? Sí. Intendente, que le vaya súper bien. Gracias por haber venido. Muchas gracias. No se para hasta que me vaya al corte. No voy a ir, no se preocupa. Porque la vez pasada se me paró y se me fue y me quedó la imagen ahí movida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber venido. Nos vamos a un corte y volvemos después. Gracias.